Estas son las mañanitas que cantaba el rey Naví Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta, dana despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Querida esta mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y trasera felicitarte Tu marina y tu padrino te llevaron a bautizar Y el Señor cura te dijo, dana te has de llamar Con cascines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! ¡Gracias!